El golfista australiano número uno de la clasificación mundial según el ranking de la Asociación de Golfistas Profesionales, Jason Day, anunció su dimisión a los Juegos Olímpicos de Río 2016 debido al riesgo de infección por el virus del Zika. En un comunicado emitido por el jugador, resaltó que no participará en la justa deportiva por el alto índice de contagio y la posible contaminación para su esposa en futuros embarazos o en miembros de su familia en un futuro. El golfista australiano dijo que a pesar de que siempre ha sido un objetivo importante competir en los Olímpicos en nombre de su país jugando golf, no puede tener prioridad sobre la seguridad de su familia. La decisión fue informada al entrenador del competidor Ian Baker Finch y al director ejecutivo de Gold de Australia, máxima organización del deporte en el país, Stephen Pitt, sobre la determinación de no participar en Río 2016. Day manifestó su apoyo al equipo australiano que participará en la búsqueda del sueño olímpico, además de agradecer a todos los aficionados por el respeto y apoyo mostrado a su resolución de no ser parte de la escuadra que viajará a Brasil. Notimex.